Mod caminar por las paredes para el gata San Andreas. Hola gente les saluda su amigo Jesús David hoy les voy a mostrar el mod caminar por las paredes, el mod se activa presionando la tecla N, para activar el mod solo corramos hacia una pared y presionando la tecla W o la flecha para adelante, luego presionemos la tecla N, presionen ambas a la vez, bueno gente como podrán ver podemos caminar por las paredes de los edificios, casas, columnas, palmeras, todo lo que sea plano, en el San Andreas, espero que les guste el mod, está muy bueno y divertido, adiós se despide su amigo Jesús David si te gustó el vídeo suscríbete y dale manito arriba, y ahora me mato xdddddddddd de mierda mori. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado, deja manito arriba, suscríbete y regálanos un me gusta en nuestro Facebook, publicamos siempre, nuevos mods y skins para el gata San Andreas, los links de descarga en la descripción del video, adiós xdddd.